Que de amor te pasa la pared tú, por eso estoy aquí Por eso los inquietos de Sarticlira, para darle con todo Vamos a darle con todo, ya le van a aceptar los pueblos Ya vamos a darle, pero darle en verdad Pues ya está en la que ir, para cantarle a toda la asociación inquieta Conoce, conoce, los inquietos del norte Los inquietos del norte Algo en pinche problema ¿Cómo se escucha la guitarra de Yakima? ¿Cómo se escucha la guitarra de Yakima? ¿Cómo se escucha la guitarra de Yakima? Y, por eso, se escucha la guitarra de Yakima. Y la que me vea, no se esquipada, que me buscó, no se me esquipada, de un negocio que me marchaba. ¡Ah! Por lo que no entiendo es la policía, no se para cuando no hay más en todo. Ya me está llorando y en tu lugar, no sé, que ya no se me especiando sin mirar el cielo. En el puesto joven en el caja de los mares Y cuando se la aplicaron a sentar a mar Y llenarás nuevamente a esos Cuánta de hielo, no estaba listo Y cuando estaba rando, nuevamente se hizo Y cuando estaba rando, nuevamente se hizo